Os voy a cantar ahora, os voy a cantautar la última de las canciones que se llama Edward y que explica la historia de cualquiera de nosotros, creo, si estuviéramos en guerra, si estuviéramos en la guerra. ¿Sabes? Porque las últimas guerras a mí como que haciendo zapping me parecen como súper lejanas, ¿no? Pero en realidad, si fuéramos americanitos, pues, pues, algunos de los que estamos aquí igual hubieran, hubiera, hubiera ido a la guerra, ¿no? Dependiendo de, bueno, es igual. Un soldado, mucha barri, poca estrella, fusila sin piedad el sol ciego, una madre gritando, ni quiere ni puede dejar de llorar. El soldado cumple veinte primaveras arrasando una ciudad. Allá le echas lo menos sus treinta y es menor de edad. Sin buscarlo sus miradas se encontraron casi por casualidad. Dos pupilas de iris candente enfrente de otras de gris tempesta. Sin buscarlo al instante desearon estar en otro lugar, sin memoria, ni tiempo pasado, ni dioses de sal. Por si acaso me matas, sin razones ni ley ni motivo, llevo los ojos vendados, con banderas que han manchado, con tu sangre mi destino. Por si acaso me matas, te mato, sin razones ni ley ni motivo, alistado en el fracaso. Solo que un soldado raso, intentando seguir vivo. Eduard es tan solo un triste soldadito, en su triste soledad. Ella es fuego, pasión y lamento, cada en un llanto no puede ni hablar. Él tan solo le ha tendido lentamente una mano y su amistad. Pero eso no es lo que ella entiende, ella escupe en su fa. Él también escupe aunque no salva y va sino frío y cruel metal. Ella aguanta la absurda mirada tarada de crío que no dormía. Pues en sueño sus pupilas aún se encuentran deseando otro lugar. Y despierta sudando locura en algún hospital. Por si acaso me matas, te mato, sin razones ni ley ni motivo. Llevo los ojos vendados, con banderas que han manchado, con tu sangre mi destino. Por si acaso me matas, te mato, y si acaso disparo, te olvido. Al estado en el fracaso, solo fui un soldado raso, intentando seguir vivo. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos